mis hijos en estudios para ver el resultado de estas vacunas. Puedo adivinar que tal vez hasta fines del verano se podrá dar a los niños. Las vacunas están aprobadas para 16 para arriba, algunas de 18 hasta arriba. Mis hijos han estado de vuelta a la escuela desde el día, todo el día, desde probablemente a mediados de noviembre. Están más grandes, uno está en el séptimo grado, el otro está en el high school y en este momento de esta edad están muy adaptados para usar la mascarilla y las escuelas están esparciendo a los niños durante la hora de almuerzo, esparciendo las mesas para separarlos un poco para que no estén unos encima del otro. Así que sí se puede hacer, es un poco más difícil cuando tienes niños chiquitos que se mantengan con la máscara preescolar, el grado kinder, hasta un segundo grado. Pero el CDC ha visto la información y que la infección es muy baja en la escuela. Así que creo que hay más daño que el que los niños no tengan el ambiente social o el aprendizaje. Cuando mis hijos no tenían escuelas estaban volviendo locos sin la interacción. Ver, jugar a los niños, me da gusto que yo hice la decisión que hice y cambiar de ir a la escuela. Pero cada padre tiene que hacer esa decisión. Si darles la vacuna o no. Bueno, esas son decisiones que son difíciles. El tema del autismo y las vacunas, podría hablar mucho de esto, pero sí voy a mandarles unos enlaces donde habla que la Academia de Pediatría dice que no hay correlación con el autismo. Así que si los padres están preocupados de lo que se ha hecho en el pasado, sí ha sido horrible. No hay justificación tratar mal a la gente. Se instruyeron estudios que eran muy malos. Y sí es difícil volver a tener la confianza de la comunidad. Y yo he elegido vacunar a mis hijos. He oído muchos niños morir de la viruela, de la tosferina, y no quiero volver a ver eso. Pero eso es una decisión personal para los padres. Mi trabajo no es voltearte el brazo y hacerte la decisión que yo quiera que hagas, sino que debes de hacer la decisión que está bien para tus hijos y para ti. Así que una de las cosas primeras que escuché, lo que dijiste, es el traer las mascarillas y el distanciamiento. Es lo que mantiene a los niños seguros en la escuela. Así que podemos continuar a animar eso. Yo tengo una niña de cinco años y ella y sus amigos. Mantienen sus mascarillas y se revisan unos a los otros el distanciamiento social. Y lo siguen haciendo en la escuela y mantienen su distanciamiento. Y es animante escuchar que esas son las cosas que mantienen a los niños seguros. Tú mencionaste algunos recursos. Hay mucha información allá afuera y alguna de ellas puede ser confusa. ¿Dónde tú recomiendas que las personas que están escuchando vayan a obtener esta información? Aparte de esta reunión virtual, ¿a dónde más pueden ir a obtener esta información? Acerca de las vacunas, acerca de COVID o en general. Acabo de meter un link www.immunice.org. Este es un grupo de padres que sus hijos murieron por falta de las vacunas. Esto es para educar a las personas. Y tienen expertos en su equipo. Y las cosas están escritas de manera que pueden ser entendidas, aunque no seas una persona de médico. Y cómo se entienden las enfermedades de contagio. Así que esto se puede leer fácilmente. También me gusta el Centro de Control de Enfermedades y la Academia Americana de Pediatría. Estos están en el chat para que las personas puedan verlas. Gracias. Esto ayuda de mucho. Como vamos cerrando, cuando estamos siguiendo las preguntas redispuestas. ¿Qué tanta esperanza tienes de que vamos a poder regresar a nuestra vida normal como antes de la pandemia? ¿Ves esto que va a haber? El viajar, las reuniones comunitarias. ¿Qué va a tomar para llegar ahí? Bueno, espero que lleguemos a ese tiempo de poder viajar. Porque a mí me encantaría ir a viajar a alguna parte. Yo creo que muchas personas tienen la misma idea. Yo creo que vamos a poder hacer eventos comunitarios. Y las mascarillas van a ser necesarias. Puedo ver que va a haber la necesidad de mascarillas hasta el 2022. Creo que si nos deshacemos de eso antes, sería maravilloso. Me gustan aquellos lugares donde se están poniendo las mesas separadas. Esos lugares puedo ir. Va a tomar un tiempo para regresar a esto. Creo que las vacunas y las mascarillas son las herramientas que se deben de usar. Me preocupa que algunos estados están deshaciendo de las mascarillas. Y creo que vamos a perder piso cuando hagamos eso. Absolutamente. Maravilloso. Maravilloso. Muchísimas gracias. Vamos a tomar unos cuantos minutos para tomar unas preguntas en vivo de la audiencia. Aquellos que están viendo, por favor pongan sus preguntas en el chat del Facebook. O pueden mandarlas de texto al 313-288-2082. Christine, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. Sí las tenemos. Están entrando. Algunas preguntas ya han sido contestadas. Pero le puedo preguntar, doctor Cunningham, que rápidamente si nos pueda dar la respuesta otra vez. Maravilloso. Eso fue maravilloso. Y muchas gracias por directamente hablar acerca del tejido de feto que se ha dicho, que se ha usado. Y está en la mente de muchas personas en la organización. Y la pregunta es, ¿las personas tienen la opción de escoger qué vacuna se les puede dar? No hemos podido hacer eso, porque yo no tengo control de qué vacuna se pueda yo recibir. El gobierno federal es quien compra la vacuna y se la envía a cada estado. El departamento de salud entonces te dice qué vacuna te van a dar para proveer. Así que sospecho que el Johnson & Johnson, la vacuna, va a haber en los servicios de clínicas o los lugares de vacunas fuera del hospital, porque no se tienen que mantener en temperaturas frías, heladas, heladas. Así que lo que sí te sugiero es que si te dicen, te ofrecen la vacuna, tómala. Porque no sé cuánto tiempo va a tomar que tengamos todas las vacunas. Merck, que es otra proveedor de vacunas, también está siendo pareja con Johnson & Johnson. Y están trabajando en hacer más vacunas y esa cooperación nacida buena para traer más vacunas aquí. Así que quiero que todos sepan que aunque he hecho este, yo soy empleado de Henry Ford y no tengo interés financiero de dar esta información. Amo los niños, amo la comunidad y solamente quiero que la gente sepa esto. Muchas gracias, doctor Cunningham. Gracias. Yo tengo una pregunta de seguimiento de eso. ¿La razón por qué el gobierno federal está comprando las vacunas y luego distribuyéndolas? ¿Es por eso que puede ser gratis? ¿O es así que se hace normalmente? Normalmente no se hace así. El gobierno recibe una pequeña porción para los niños y a los niños que se les proporciona. Pero porque el gobierno está tratando de hacer este, está estudiando la vacuna, se somete la información y luego la Federación de Drogas y dice, vamos a hacer, esto es una, una emergencia de comunidad pública. Y entonces, si se aprueba, podemos darla. Así que simplemente era para cubrir esta crisis de salud pública. ¿Y la vacuna debe ser gratis? ¿Y la vacuna debe de ser gratis? Sí, sí, la vacuna debe de ser gratis. No hay cargos y hay lugares donde sí pueden cobrar una pequeña cantidad por administrar la vacuna. Pero si las personas no tienen seguro médico o el seguro médico no cubre esa administración, podemos nosotros darlo. Así que no hay alguna cantidad de dinero o gasto que se debe de hacer. Bueno, doctor Cunningham, he escuchado que usted ha dicho y quiero reiterar. ¿Te vacunarías a tus propios hijos y escuché, creo que escuché que dijiste que sí. Bueno, tienen todas las vacunas recomendadas para los niños y que se Johnson o Johnson se lo daría, Johnson o Johnson o Moderna se lo diera. Sí, yo solamente sería con Pfizer porque es lo que está disponible. A mi esposa que es enfermera, practicante también lo haría. Si alguien no puede recibir la segunda dosis de Pfizer o Moderna a su cita que les tocó, ¿tienen que empezar de nuevo? No. Con las vacunas se puede espaciar las dosis más separado, pero lo único que no puedes hacer es ponerlas cercas a la fecha. Lo puedes distanciar, pero no cercas. Si la segunda dosis la tomas a los segundos meses de distancia, no hay problema. Bueno, esa es buena información para saber. ¿Me puedes decir un poco acerca de Texas y otros estados que están quitando su ordenanza de poner mascarillas? Si puedes compartir tus pensamientos acerca de qué debemos esperar nosotros aquí en Michigan. ¿Qué debemos esperar que va a suceder si se quitan esas mascarillas? No sé si viste en marzo primero, el director del centro de enfermedades dijo no, no vamos a reducir, no estamos reduciendo casos. Y yo estaba viendo a los casos de diario en condado de Michigan. Tienen pequeños aumentos y mi temor es que si no tenemos precauciones, entonces va a haber problemas, van a aumentar los casos. Las personas que trabajan en los sistemas de salud han hecho trabajo heroico, pero están cansados. Ellos van a hacer lo que necesitan hacer, vamos a hacer lo que necesitamos hacer, pero oro que no tengamos que pasar por eso otra vez. ¿Qué vacuna tiene las menos efectos secundarios si la persona ya tuvo el virus? Bueno, en cualquier momento que ya has tenido el virus y te dan la vacuna, los efectos sucederán en la primera dosis. Tal vez tendrás más reacciones que una persona regular. Así que Pfizer para mí sería la que tendría menos reacciones, efectos secundarios. Y Fauci, nuestro favorito doctor. El doctor Fauci dijo que necesitamos que los niños sean vacunados para que haya inmunidad de, de, de todas, de grandes grupos. La humanidad de, de, de varios grupos, este, lo que sucede es que cuando no hay suficientes personas que tengan la posibilidad de ser contagiados con la enfermedad, crea esta humanidad de grupo. Sabemos que los niños sí traen la enfermedad a los padres o a los abuelos. Sabemos que los niños chiquitos no les gusta compartir sus juguetes, pero les gusta compartir el moco en los juguetes. Y lo mismo fue con la, la gripa en mil novecientos ochenta. O sea, darles las vacunas a los niños hasta, fue la, dar la vacuna a todos los niños hasta sexto grado. Y fue así que se fue a eliminar, disminuir esa cantidad de la, de la influenza. Y nos sorprende que este tipo de cosas suceden. Así que a eso él se refiere. Si yo, si hemos tenido menos gripes desde que estamos en la cuarentena. Sabes que los casos de, los casos de flu no han sido detectados este año. Tres casos solamente han sido detectados de gripe. De hecho que, que sean confirmados en el laboratorio. Tres casos, tres casos. Suena increíble. Eso suena increíble. Increíble. Pero cuando lo piensas, cuando fue la última vez que te dio un, un resfriado. Yo no te he ido resfriado desde noviembre del, del veinte. Sí, tuvimos una, un pequeño resfriado que cruzó nuestra casa. Pero todos teníamos síntomas. Como veinticuatro horas de síntomas. Y solamente rodó, salió. Y wow. Bueno, la salud pública. Hay ciertos lugares donde, si tienen resfriados o gripe. Muchos de estos han desvanecido. Bueno, no quiero animar, animarnos a quedarnos dentro. Pero creo que es importante que lo que hemos hecho todos juntos ha sido difícil, pero ha sido importante. Y estoy siendo recordada que hable despacio para la traductora. Así que le quiero agradecer. Esto fue de mucha ayuda y quiero asegurarme que no hay más preguntas. No, no las hay. Solamente quiero exaltar lo que dijiste acerca de nuestros empleados de salud que han estado en las líneas de enfrente. Y quiero exaltar lo que acabas de decir, que ya se están cansando. Y quiero darte gracias y a tu equipo porque nos han cuidado y nos han enseñado día tras día para que puedan ustedes ayudar a sanar a la gente. Muchas gracias. Es un honor el que confíe en su salud a nosotros, en especial cuando se trata de sus niños. Muchísimas gracias. Voy a poder presentar la siguiente persona. Tengo una más, una más pregunta. ¿Anticipas el tiempo del flu o la gripe? ¿Va a aumentar? No estamos viendo ninguna temporada de flu o de gripa. No creo que vayamos a ver flu o gripa este invierno. Empieza desde septiembre a final de marzo. No creo que lo vayamos a ver. Para el año que entra, ¿va a ser peor o no? No lo sé. Todo esto es impredecible. Y no, si seguimos manteniendo las mascarillas, creo que va a cambiar también para el año que entra. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cunningham. Le agradecemos su tiempo y toda su información tan valiosa. Y el que ha sido directo y también los recursos que nos ha proveído para nuestras familias. Que querían saber más información y querían saber más a profundo qué es lo mejor para su familia. Muchas gracias, doctor Cunningham. Le damos la bienvenida al Departamento de Salud de Detroit. Y tenemos a Hannah otra vez con nosotros. Y Hannah, ¿puedes pronunciar tu apellido para que no? Es Ewing. ¿Ophelia? Entonces, Hannah está aquí con nosotros en el Departamento de Salud. Nos da mucho gusto que estás aquí con nosotros hoy otra vez. Gracias. Queremos acordar a la gente si tienen preguntas. Por favor, póngannos en nuestro chat. O lo puedes mandar en un texto al 313-288-2082. Hannah, ¿hay veces vienes con nosotros con una presentación? ¿Tienes una presentación hoy? O comienzo con mis preguntas. Tengo una presentación con nuevos recursos para ustedes que me gustaría compartirles. ¿Quién va a compartir la pantalla? Yo lo comparto. Gracias. Ya podemos ver en pantalla. Mi nombre es Hannah Ewing. Soy una de las enfermeras registradas en el equipo de recursos en el Departamento de Salud. Me da gusto a darles unas noticias sobre el estado de esta enfermedad. Entonces, la ciudad de Detroit tiene 20,000 casos confirmados. Tienen más de 1,000, casi 200 casos de muerte. Y vimos que se subió un poquito esta semana, pero ya pasó, ya bajó un poco. Nuestro número de los exámenes que están haciendo de día a la semana han subido. Ahorita están haciendo 1,900 a la semana. Y el estado, en esta semana, hemos tenido 650,000 confirmados casos y muertes. Michigan, comparado a la ciudad de Detroit, es un poquito más, al 3.2% y estamos viendo que los exámenes del COVID-19 son más de 35,000 al día. Entonces, vamos a estar hablando de los beneficios de recibir esta vacuna. Este, uno de los beneficios es que le va a ayudar a no agarrar el COVID-19. También te va a ayudar a hacer que tu sistema inmune hace este, que se haga más fuerte contra este, este virus. También estamos diciendo que todavía siguen con sus mascarillas, que siguen lavándose sus manos y siguen teniendo esa distancia social. También tenemos esta información en el sitio del Departamento de Salud. Y hay mucha información. Si tal vez estás pensando, puedes hacer tus propios estudios. Este, y también tener conversaciones. Puedes tener conversaciones con tu doctor. Hazle unas preguntas a tu doctor sobre esto. Y pensar si estas son preguntas que usted también tiene. Y también nos puede mandar un correo electrónico si quiere más preguntas. En el Detroit.gov pueden encontrar esa información. Detroitemi.gov. Vamos a hablar un poco más de las vacunas que estamos haciendo. Ya casi llegamos a los 100,000 dosis de la vacuna. Hemos administrado 77.8% de esas vacunas. Tenemos 55,000 dosis que siguen de mañana hasta el 1 de abril. Y ya hemos recibido más de 127,000 vacunas. Del Moderna son 1,006, perdón, 100,006 vacunas. Y del Pfizer son 21,000. Hemos vacunado casi más de 40,000 personas, nuestros residentes. Y también estamos haciendo rondas en la comunidad. Parece que ya pasamos con unos casi 500 personas. Hemos vacunado 3,000 personas de las iglesias religiosas. Y siempre estamos apoyando que buscan el trabajo en nuestro sitio. Adicionalmente, queremos enseñarles el cubrimiento de esta vacuna. Casi estamos a los 11% que la población ha sido vacunada. En Oakland County, en el condado de Oakland, tienen más vacunas. La razón es porque ellos tienen el sistema con los hospitales para que reciban las vacunas. Entonces, estamos esperando que podamos crecer este número aquí en nuestra ciudad de Detroit. La semana pasada hicieron muchas preguntas sobre cuánto, de cuáles razas están recibiendo esta vacuna. Y aquí dice, por 81.7% son negros o africanos o americanos. 15.4% son gente blanca. Y 2.9% son otros. Es importante saber que la raza es decidida por uno. El paciente escoge su raza o su necesidad, ellos van a escoger. Y hay un porcento de personas que no han querido poner esa información. Aquí está bien. Vemos todas las dosis por raza. Y eso es diferente porque, como vamos a hablar más adelante, que también estamos vacunando a personas que vienen afuera de la ciudad que tal vez trabajen en la ciudad. Pueden ser doctores o pueden ser personas del mantenimiento, porque ellos también son elegibles para recibir vacunas de la ciudad de Detroit, porque ellos son las personas que están manteniendo la salud de sus edificios, de sus organizaciones en la ciudad. Sí. Entonces, esos son los diferentes, la diferencia entre esos números. A lo que hablamos la semana pasado, que estamos bien emocionados a hablar hoy, es nuestra hora de poder, que es una conversación que vamos a tener cada lunes a viernes, de 4 a 5, donde residentes y personas de la ciudad nos pueden hablar y hacernos cualquier pregunta que tienen sobre la vacuna de COVID. Este es un programa que está cubrido. Entonces, pueden hablar de la número al 312-626-6799. Con el número de identificación para la junta, 848-7714-7801. También lo vamos a poner en nuestro chat. Y ahí nos pueden hacer cualquier pregunta que tienen sobre esta vacuna de COVID-19. La línea está abierta de lunes a viernes entre las 4 a 5 y vamos a tener expertos médicos que van a estar respondiendo a sus preguntas. También vamos a agregar una línea para tener en español y también árabe y vamos a tener otros días cuando van a estar disponibles para la gente que tal vez lo ocupa a escuchar en español o en árabe para que estén cómodos haciendo sus preguntas sobre la vacuna. Entonces, vamos a hablar sobre noticias nuevas de la elegibilidad de la vacuna. Lo abrimos. No hay costo para esta vacuna. Mientras están viviendo en la ciudad de Detroit o trabajan en la ciudad, también hemos extendido nuestro vecino nuevo a personas que son 55 o mayor de edad que viven en Detroit. Es importante saber si viven en los suburbios y están trayendo a una persona en la ciudad, deben hacer su cita a la misma hora para tener suficientes vacunas para todos. Si hay personas que son mayor de la edad de 65 o personas que tienen cuidado de niños o trabajan en sitios donde tienen cuidado de niños o programas después de la escuela, también están en esta lista para recibir vacunas. También estamos hablando de personas que tal vez tienen capacidades mentales o personas que hacen cuidado de personas incapacitadas. Si van a ocupar un tipo de prueba de la discapacidad o de la enfermedad, cuando van a recibir eso, asegurar que todos se van a recibir lo bien. También nos pueden hablar para hacer su cita al 313-230-0505 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Si estás en uno de esos grupos identificados y quieres recibir tu vacuna, van a proveer un poco de información como tu nombre, domicilio, fecha de nacimiento y si has tenido una reacción alérgica a otro tipo de vacuna o medicina. Eso también nos va a ayudar y a darles un conocimiento a las personas. Asegura que estás bien para recibir esta vacuna. Por favor, también trae prueba de su trabajo, de su información. Tal vez sea un recibo de cheque o una tarjeta con su nombre y su lugar. Y también cuando ya hagan sus citas, van a mandarles mensajes de texto para recordarles de sus citas y de más información. También pueden buscar más información en detroitemi.golf. También hay líneas para que puedan hablar en español al 855-393-4432. Otra vez es el 855-393-4432 para hacer su cita en español. Y también siempre lo que están buscando, lo que tienen que esperar a tener su identificación con ustedes o algo que tiene su foto y su fecha de nacimiento. También parece la cita otra vez. El número es 313-230-0505 de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos citas en el New Providence Church, Grace Community Center y el Kemi Recreation Center. Ahí estuve la semana pasada y es un edificio muy bonito y muchas personas del sureste de Detroit pueden recibir su vacuna. Y ya que tenemos más vacunas, vamos a seguir expandiendo este colaboración que tenemos con organizaciones comunitarias. Y para tener más información, más recursos, aquí está más información. Nos puedes hablar al 313-876-4000. O también nos puedes mandar un correo electrónico. O también puedes ir a nuestro sitio en el www.detroiteme.golf-coronavirus. Gracias. Muchas gracias, Hannah. Contestaste muchas de las preguntas que hemos tenido. Una pregunta que yo te quiero hacer. Y yo actualmente recibí mi primera vacuna el viernes. Y a decir que es un proceso eficiente. Y la enfermera que me atendó fue muy amable. Y fue bien amable. Y todos los que estaban con quien me comuniqué ese día estaban bien amables. Pero la pregunta que te quiero hacer, que me toca en casa, es cuando yo estaba ahí, necesitas poder hablar inglés, pasar por ese proceso. Entonces me da curiosidad. Dónde estamos, dónde está el Departamento de Salud en traducir documentos. Y también expandiendo tal vez los sitios de vacunas a las comunidades y con colegas comunitarias. Especialmente en las comunidades donde hablan diferente lenguaje. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Y luego tengo una pregunta de nuestra audiencia. Y tenemos un minuto. Entonces, sí. Estamos trabajando mucho en traducir esos documentos y eso con hacer la comunicación en la comunidad. Estamos hablando con Ana Martínez. Entonces, estamos trabajando para tener más de esos sitios en esas comunitarias. Y a tener personal que puede representar esa comunidad y que hable esa lengua. Hannah, ¿hay otra manera de hacer sitio para personas que no hablan inglés? El único número que yo sé es esa. Pero puedo ver si hay otra opción. Asegurar que la gente está bien con quien estamos hablando. Sabes, como comunidad, siempre la gente nos habla a nosotros. Y estamos disponibles a apoyar el Departamento de Salud. Porque lo más importante es que nuestros residentes reciben la información en una lengua donde están confortables. Entonces, la última pregunta que tengo. ¿Cuándo la vacuna va a estar disponible para las personas que trabajan en la construcción? Esa es una buena pregunta. Yo voy a mandar esa pregunta. Esa es una decisión que hace el estado de Michigan y también el alcalde Duggan. Entonces, voy a buscar esa información y te lo voy a tratar de dar lo más rápido posible. Esto no es pregunta. Esto es más un comentario. Te lo voy a leer a fuerte. No sé por qué es necesario para poner esta información al principio de la presentación. Tenemos mucha información. Este, yo siento que está mintiendo de los números en la presentación. Entonces, voy a pedir que las personas que están haciendo la monitoreando, que agarren más información de este comentario, para poder clarificar si hay un malentendido en la información. Gracias por contestar las preguntas. Y cuando no nos sabe las respuestas, pues yo aprecio y todos apreciamos que están tomando tiempo para contestar las preguntas. Y si no saben la respuesta, que vas a encontrar eso y nos lo van a traer después. Entonces, por ejemplo, como la semana pasada preguntamos sobre las razas, las personas que están recibiendo la vacuna y hoy nos trajiste esa información. So, gracias, Hannah. Y lo voy a pasar a J-Stream. Muchas gracias. Fue muy informativo. Apreciamos todos sus esfuerzos. Vamos a invitar a Jamal Simmons, que nos va a pasar a unos polices nacionales. Muchísimas gracias. Eso fue muy informativo. Agradecemos todos los esfuerzos. Y continuamos con Jamal Simmons, que nos contará con alguna información acerca de la Policía Nacional. Sí, creo que estoy dentro. ¿Me pueden ver? Sí, estás bien. Maravilloso. Es bueno saber, ir después del Departamento de Salud. Pasé dos años en Herman Kiefer trabajando en clases de información de SIDA. Así que estoy aquí para decirles lo que está pasando en Washington, D.C. Y la noticia grande es que dos piezas de noticia. Una es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en lugar que vamos a enfocar a vacunar a todos los educadores y las personas que están en la escuela, los empleados de la escuela o personas que cuidan niños. Centros de cuidado de niños o que cuidan niños para mantenerse. Estamos tratando de regresar a los niños a la escuela para abril. Así que parece ser que la concentración que se va a tratar de hacer en marzo, estas dosis a lo mejor no van a empezar hasta marzo. Se están enviando directamente a las farmacias para que sean ahí calculadas y dadas. Otra pieza es que hubo en el Senado la ayuda de 1.9 trillones. Así que si el ingreso en vez de ser 200 mil dólares van a reducir para las parejas esa a 150 mil dólares al año. Así que todas las personas con menos de 150 mil dólares al año les van a dar 2 mil 800 por pareja. Y va a aumentar hasta 160 mil dólares a los 150 mil se les dará toda la cantidad y ya después hasta los 160 mil se va a empezar a reducir y terminar ahí. Si eres soltero, entonces son 75 mil dólares y si eres soltero con niños, entonces la cantidad estás a 110 mil dólares. Así que así que esa es la gran noticia y los cheques de desempleo ser y continuarán 400 dólares por semana y eso continuará hasta septiembre y otras cosas tomarán nuevos lugares. Este por causa de la pandemia, todo eso se mantendrá en lugar aún con la monitorea de los renteros. Algunas personas no podrán ser sacadas de su vivienda, desalojadas. Esa en general, eso es todo. Este muchas cosas sucediendo en Washington. El Congreso se cerró porque tenían miedo de otra insurrección que sucediera hoy. La ley no se sabe cuándo se va a considerar, pero en la siguiente semana o si los miembros republicanos están tratando de poner ciertas cosas en lugar para evitar que esto suceda rápido. Así que el senador Johnson de Wisconsin estaba tratando de leer la ley, la enmienda y eso tomará como 10 horas. Así que ya se ha hecho este porque la mayoría de los senadores ya lo han aprobado. Así que muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, Christine, para compartir. Así que lo puedes repetir otra vez acerca del estímulo, de los dólares de estímulo y dónde eso queda en el proceso de la legislatura. La casa ya pasó la ley y el Senado ha hecho un arreglo y limitaron el número. Así que si ganas más de 200 dólares por pareja o 200 dólares por pareja, vas a recibir 2,800 por pareja. Así que el Senado recortó esa cantidad de 200 a 150 mil y cuando llegas a 160 mil por pareja, se elimina. Así que si ganas 200 mil dólares al año, pero si eres individuo y ganas 75 mil dólares, vas a recibir 1,400 en tu cheque. Y esa cantidad aumenta si tienes, eres soltero con niños, 110 mil dólares puedes ganar y puedes recibir el dinero de 1,400 en tu cheque. Así que en el pasado, en el estímulos anteriores que se han dado a los residentes, ha habido una cantidad que ha sido dado a cada niño. Esta es lo mismo en esta ley o simplemente es dado a los, las personas de la casa. Sí, eso también está incluido y hay límite. Si ganas para un padre que ganas 110 mil dólares al año, se limita, se limita también. Y hablaste un poco de la monotoria de las evicciones o desalojos. Nuestros residentes y las mentes de nuestros residentes y la organización también, las organizaciones que trabajan con los residentes para mantenerlos en un hogar. Está en su mente que, bueno, que necesita, tal vez necesitan la renta para pagar sus préstamos o arreglos de casa. ¿Cómo se va a dar a esa monotoria y cómo esto afectará a los, a los, a los renteros? ¿La monotoria se mantendrá? ¿Si hay dinero para ayuda de rentas o, por ejemplo, mi esposa tiene un condominio pequeño que renta? Y ahí tiene un alquilino que no ha podido trabajar, pero ha podido aplicar para ayuda, para, por esa, para renta, cubre un 80% que, que ayuda, nos ayuda a todos en sí. Y para personas que están de esta manera y que tienen una persona que están rentando una vivienda, este, si eres una compañía más grande y tienes unidades múltiples, es diferente. Pero para aquellas personas que tienen una, son renteros de pequeños lugares, este, o nada más de un lugar, es diferente. Maravilloso. Tenemos una pregunta de la audiencia acerca de, tal vez puedes contestar, no, acerca del cheque. ¿Cuánto crees que nos van a, van a estar llegando esos cheques? Y escuché que las personas van a recibir cheques por niño. Sí, sí recibirás dinero por cada niño. ¿Cuándo va a suceder? ¿Quién sabe? Porque es cuando el Senado esté de acuerdo, hagan cita para votar y va a tomar unos cuantos días para ir, boom, un va y viene entre los senadores para ver cómo se hace esto. Y van a entrar a lo que se llama Votorama, donde hay todos estos, estas leyes que quieren pasar y las hacen uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Se quedan despiertos toda la noche para hacer pasar estos. Y las personas están tratando de forzar los votos que va a hacer que sea difícil para las campañas de los políticos. O van a decir, no, no tienes que tener este, jeringas para las drogas. Y si hay organizaciones que le aconsejaría de compartir, cómo, cómo afecta el compartir las, las jeringas. Entonces, este, después de esto, tal vez va a haber una noticia en que Jamal Simmons apoya las, el cambio de las jeringas. Y todas esas cosas suceden. Así que para lo que yo pienso, para mi criterio, los demócratas están de acuerdo a pasar esta ley para el 14 de marzo. Así que pasar un poquito de tiempo. Si pasa para el 14 de marzo, el desempleo va a estar cubierto. No sé cuántos días va a tomar para que, para que los cheques de mil cuatrocientos o dos mil ochocientos les lleguen a sus correos. Es interesante lo que llamas el Votorama, que, que parece una caricatura en mi, en mi cabeza. Sí, 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 parece caricatura. Para sí que es un poco preocupante, viendo que no vivimos en una caricatura. Pero esto ha sido increíblemente difícil. Y eso es muy interesante. Pero si en alguna vez estás en el Capitolio, este, en el Congreso, este lugar es Disneylandia. Tienen trenecito y, y los hombres de Congreso y los senadores caminan de vez en vez. Puedes tomar foto con ellos y luego se desaparecen entre las paredes y cosas ridículas suceden cuando estás ahí en el, y así es el proceso del Senado. Gracias, te agradezco que estás compartiendo esto porque yo he aprendido tanto en este año que pasó acerca de nuestro gobierno, cómo funciona, cómo opera. Y cuando piensas de dar gracias por algo durante este tiempo, pues agradezco esto también. Y alguien dio una pregunta específicamente, ¿cuánto van a dar por niño? ¿Cuánto van a dar por cada niño? No lo sé. Estaba tratando de ver ese número antes de empezar, pero es el mismo número que era antes. Así que no estoy seguro que sea la cantidad, pero es la misma cantidad que se cortó el año pasado. Ah, bueno, yo tengo tres niños, pero pues no, no sé, no sé cuánto es. Creo, tal vez a lo mejor 600 dólares, eso es lo que me vino a la mente, pero no quiero ser acusada de mandar información errónea. Había un vaiviene, había un vaiviene vocalmente acerca del desempleo. Así que Senator Manchin de West Virginia quería dar un cheque de 300 dólares, pero el senador tenía 400 y el senador quería 300. Así que él bajó esa noción y se va a mantener a 400 para el desempleo hasta septiembre, hasta agosto más bien dicho. Otra persona quería que eso sucediera hasta septiembre, pero ese fue en ese fue el trato que va a terminar hasta agosto. Y si tienen que volver a entrar a pasar otra ley, entonces se entra otra vez a pasar otra ley. Sí, sí, es lo que quería decir, que parece que es la fecha de agosto cuando parece que en agosto pensarán que la economía se verá diferente por la vacuna. Todo es un juego de espera y ver qué tan pronto el presidente dice que vamos a tener una vacuna para todo americano. Así que la pregunta llega a ser cuándo tenemos a las personas suficientes para que puedan administrar esas vacunas. Unas personas dicen que hasta el final del verano, otros dicen hasta el otoño. Pero se espera que en cualquier momento los lugares van a estar siendo abiertos, va a haber más esta actividad económica, se va a regresar al trabajo. Y todos aquellos que están haciendo esto por un lugar de negocio están invirtiendo en tiempo. Cuando ya cuando esta cuarentena termine, así que las compañías de viaje vas a empezar a ver que van a aumentar las las reservaciones. Algunas lugares de compras de ropa, todo el mundo va a comprar ropa y aquellos que tienen dinero que no lo han estado gastando y aquellos que necesitan dinero irán a trabajar. Así que si tienen la vacuna van a poder regresar a trabajar. Así que el salario mínimo fue quitado de esta negociación porque no pueden tener republicanos que voten por esta ley. Así que tienen que regresar a la reconciliación, a ese proceso donde el senador y los políticos dicen que dijeron que no se debe de pasar este salario mínimo en este momento. Hasta la reconciliación. Ahora vamos, se traerá otra vez a la mesa el salario mínimo. Hay republicanos que dicen que están de acuerdo al salario mínimo, pero no subirlo a 15 dólares, sino a 11 dólares. Así que si hay una ley y a lo mejor eso va a ser 11 dólares cuando los demócratas dicen 15 y se trata de negociar donde se pueden encontrar uno al otro. Así que tal vez hay también una ley ahí que se va a hacer y si no, a lo mejor vas a subir de 7, 25 a 13 dólares. Tal vez, tal vez, absolutamente y simplemente tener estas conversaciones a la mesa es algo bueno. Esas son todas las preguntas que tenemos. Voy a dejar que tu papá te salude porque eso fue lo que yo recuerdo como niña. Cuando veía mi cuando me encontré como mi mamá que me saludaba y me daba tanta vergüenza cuando estaba chiquito y cuando tienes tus hijos propios ya empiezas a entender y reconoces esto. Absolutamente. Me acuerdo que una vez lo hicimos durante una presentación de baile y que saludaba con mi mano. Y era como un instinto nada más. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por tenerme. Sé que esto es serio y esto ha sido una de las cosas más difíciles que hemos pasado como un país. Y si se siente que hay un fin del camino y ya viene. Mantenganse seguros, distanciamiento, mascarillas. Y yo era una persona dudosa de la vacuna, pero saliendo de casa voy a vacunarme. Así que espero que todos podemos regresar a trabajar, ver a mi familia que no he visto desde la Navidad pasada. Así que muchísimas gracias Jamal y te agradezco que estás haciendo tu papá de este favor de venir aquí desde Washington, D.C. Y puedo ver. Ralph siempre nos da esperanzas, así que podemos ver que él te crió. Y a Ralph le quieres decir algo Jamal. Un abrazo, un abrazo. Lo haré. ¿Viene el cumpleaños de Hugh? Viene, lo chocó. Abuelito, acuérdate que le mandes el dinero de cumpleaños. Gracias Jamal. Entonces aquí vamos. Vamos a seguir al siguiente parte de nuestra agenda. Y nomás queremos darles las gracias al Jamal Simmons otra vez. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, acuérdense de ponerlo en nuestro chat, en los comentarios en el Facebook. O los puedes mandar en un texto al 313-288-2082. Y siempre es mi placer a presentar a la señorita Arlisa Hurd. Que nos va a dar unas noticias en el estado sobre los dólares del estímulo, como en el estado de Michigan, que están esperando a distribuirlos para que podamos tenga, para poder tener adicionales dólares. Y cosas que ocupamos ahorita, ya que estamos trabajando en esta pandemia, señorita Hurd. Entonces, si estabas con nosotros la semana pasada, estuvimos hablando de lo que está pasando en nuestro gobierno, en el capital, en Lansing, que hay mucho adelante y para atrás. Bien rápido, lo que se dijo la semana pasada fue que está 2.1 mil millones de dólares que están a riesgo. El dinero ya está, pero ese dinero se tenía que apropiar y pasar a nuestras escuelas como alivio de la pandemia. Entonces, algo chistoso, estuve escuchando al señor Jamal, como estaba hablando del proceso y los políticos, y que a veces hacen estas cosas cuando hay vidas en riesgo. Y es lo que está sucediendo ahorita. Entonces, ahorita es un juego de estirado entre los políticos y el poder. Entonces, ahorita donde estamos, estamos corrientemente. Te les voy a dar unos números. Tal vez lo quieren buscar, estos números. El bill de la casa, 447 y el 448 y 4090. Para las personas que quieren más información y hacen más estudios en esto, es bien importante lo que está pasando ahorita. La casa, desde la semana pasada y principios de esta semana, votó en lo que ellos querían. Como ellos quieren hacer estos billes. Entonces, lo que está sucediendo, si la gobernadora Wittner firma, firmando en aliviar parte de su poder del pandemia, mucho de este dinero no nos van a dar a las escuelas. Entonces, también lo que ha estado pasando desde ayer, hay una cosa adicional que está junto con esto. No sé dónde está el momento, pero desde la mañana, también han puesto que niños o escuelas tienen que hacer 20 horas en persona, aprendizaje en persona. Si quieren recibir ese dinero del pandemia, del alivio, que también da otro a nivel de locura. Entonces, todo comunado, hay mucho atrás y adelante, muchos cambios, muchos negociantes. Y hasta este punto está en las manos de la gobernadora, porque no sabemos lo que va a firmar. No sabemos lo que le van a decir y no sabemos cómo va a salir esto. Pero lo que le voy a decir a ustedes es esto. Como dijimos la semana pasada, hay dos puntos a esto. Y creo que tal vez vamos a tener un poquito de información en la pantalla. Sabemos que el representante Thomas Hildert, que es parte del Comité de la Apropiación de la Casa, que él patrocinó este bill, donde dijo, no, no queremos que la gobernadora tenga todo el derecho, que tenga todo el derecho a cerrar las escuelas, cerrar los eventos de esportes. No queremos que ella tenga ese poder. Entonces, lo que estamos pidiendo, que personas se metan en sus teléfonos, en sus correos electrónicos, manden mensajes a esos representantes a dejarles saber que la gente de Michigan, que nuestros hijos, nuestras escuelas, nuestros maestros, no tenemos negocio estar en medio de eso, en cualquier este pleito de poder que están teniendo. Han tenido unos cambios. Estamos escuchando ahorita que quieren, en de veces, quieren limitar la habilidad de cerrar a 28 días. Entonces, si el Departamento de Salud y Recursos, si tuvieron otra manera, como ellos pueden decir, vamos a cerrar las cosas, pero va a ser de 20 días. Y luego, después de 20 días, la legisladora se metiera ahí a votar. Entonces, es mucho de adelante para atrás y es muy confuso. Y yo sé que el residente normal, no estamos al punto con eso, no estamos al día con la información de los billes. Pero sí sabemos que queremos que nuestros hijos y nuestras escuelas y nuestros barrios que sean, están seguros. Porque también yo digo barrios porque están metidos en este bill, porque tienen los impuestos de las propiedades, hay alivio para los impuestos y hay dinero que también está conectado con el EBT o las personas que ocupan ayuda de comida. Entonces, estamos pidiendo, no sé si hay algo que está pasando en la pantalla, pero a comunicarse con el representante Thomas Albert. Si les podemos mandar correos electrónicos, especialmente si lo estás viendo ahorita y estás en el distrito de él, queremos que le digan a él que suelte dinero, que apropie el dinero. Y al señor Thomas que está en el Senado, él también, hay que escribirle también a él a decirle que ya paren esto. Que ocupamos dinero para nuestras escuelas y para gente ahorita. Y también amarrado en ese dinero es el dinero de desempleo. Entonces, si han notado que el dinero de desempleo ha bajado, es por eso, estamos pidiendo que les den más servicios a la gente. Todo esto está en el mismo bill. Está en el comité de apropiaciones a dar estos fondos. Aunque ellos tengan, tienen los fondos, ellos son los que están para firmarlo y sueltarle dinero. Y no está pasando porque están cambiando caballos ahorita. Nos están doblando el abrazo. Están diciendo que hagan una cosa y pidan otra. Entonces, en todo, ocupamos que todos estén en esto. Tal vez no les importa a los políticos. Y tal vez dicen, no, me quiero involucrar. Pero ocupamos que todos se involucran. Porque si puedes mandar un texto a tu amiga, también puedes mandar un texto al senador o representante. Que pare con estos juegos y que suelten este dinero ahorita. Gracias. Muchas gracias por eso, esas noticias. Aunque sabemos hay movimiento, hay más trabajo. Pero podemos estar junto en esto. Y creemos que si este dinero debe estar suelto, podemos hacer esto junto. Gracias, Arlisa, por hacer el cabeza de este proyecto. Vamos a hacer otras, hablar de formas donde nos podemos comunicar y dejar que nuestros voces sean escuchados. Espero verte la semana que entra. Me da mucho gusto verte. Ok, pues vamos a seguirle. Entonces, saben, ha sido un año bien largo. Y siempre hemos estado con, siempre hemos tenido un cierto de paz cuando tenemos Kimberly en la yoga. Entonces pensamos, parece que el video se pausó. Ahí va, perdón. Unas dificultades técnicas. Pensamos que estuviera bien a tener Kimberly aquí o con nosotros hoy para hacer yoga otra vez. Hay un problemita con la conexión del video y ahorita resume el video en vivo. Perdón, no sé si es mi conexión. No, es, 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 es el video, porque también yo estoy diciendo delay. Ok, so. Bienvenidos al mundo tecnológico de Zoom. Perdón por los dificultades que hemos tenido. Vamos a hacer un poco de yoga ahorita con la señorita Kimberly. Y parece de los dos lados están teniendo problemas con este video. Yo creo que, um, estás conectada al Zoom de ellos? Porque no, 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 no. Más en el Facebook. Pero parece que ya saben. Ok. Ok, vamos a respirar por nuestro nariz y vamos a soltar ese, ese respiro hasta nuestros ombligos y vamos a amar, amarren su ombligo mejorense bien, respiren para adentro y vamos a expandar, respira suavemente y vamos a mover con nuestro alimento. Abre sus brazos como si fueran mariposa con su respiro. Estamos prisa y a soltar. Vamos a darnos un abrazo fuerte y vamos a repetir eso. Brazos fuerte para al lado como mariposa y anilar, abrazo. Para nuestro alimento de hoy vamos a, vamos a subir nuestras circulaciones. Vamos a pensar en nuestros, nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Especialmente como, como una esponja se junta con todos los alimentos que tenemos. Entonces vamos a poner nuestras manos juntos aquí. Nomás me voy a ajustar la cámara. Vamos a poner nuestros pies en el piso para apoyo. Mueven su, su espalda. Van a respirar para adentro y cuando suelten su respiro van a moverse a un lado. Igual van a respirar y van a ir para el centro. Anilar. Aquí están nuestros pies en el piso y en mover al otro lado. Para apoyo. Mueven su, tu espalda. Puedes poner tus manos en tu corazón. Vamos a hacer un poquito de meditación. Vamos a ponernos un momento de silencio. Cuando terminamos de esto, les recomiendo una siesta porque a veces las siestas son buenas para nuestro cuerpo y ya que respiren para adentro y para afuera, sienta tu cuerpo llenándose de aire y cuando sale ese respiro, siéntalo por fuera de tu cuerpo. Respiren para adentro y dice, dile, dite a ti mismo que soy fuerte y que respires, sientes ese respiro de sanación y al final que no, vamos a respirar otra vez y a decir, yo soy inteligente. Y ya que sacamos ese, ese respiro, vamos a poner nuestras manos juntas, palma al palma, respira naturalmente y conéctase con la verdad de quién eres. Toma este tiempo a pensar, a hacer las decisiones buenas, a tomar esta temporada de salud. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, que estén bien y manténgase saludable. Muchísimas gracias. Kimberly. Respira naturalmente. Qué maravillosa forma de poder terminar y estamos listos para terminar el día de hoy. Antes de que continuemos, quería reconocer que les damos gracias y apreciamos sus comentarios y preocupaciones. Hubo algunos comentarios que nos llegaron y queremos dejarles saber que lo escuchamos y vamos a asegurarnos que vamos a clarificar cualquier información o que se dieron. Le damos muchas gracias por su confianza, pero definitivamente vamos a hablar de ello para Rizishi. Red Simmons también quiere dirigirse y clarificar o hacer claro o aclarificar un comentario, aclarar un comentario. Les estaba hablando de su información y la alocación de los fondos de la escuela. Es importante que les estamos pidiendo a todos los que están este viendo estén de acuerdo o no estén de acuerdo con este las finanzas que han sido pasadas por legislatura. Les pedimos que den su opinión a que muchas personas no queremos ver que los niños sufran por el desacuerdo de los niños, pero nos gustaría que compartan su punto de vista, sea el cual sea su punto de vista. Muchas gracias por aclarar y regresamos a los comentarios al final. Excelente. Quería extender el agradecimiento sincero a cada uno de nuestros panelistas y por estar con nosotros el día de hoy. Si hay una pregunta que no fue contestada obtendremos las respuestas en onedtraypbs.org y el Facebook de DPTV. Este es un esfuerzo del grupo y antes de que nos vayamos nos encantaría que todos prendan su video y que se mantengan saludables, poderosos y fuertes. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra. Adiós. Ofelia lo va a recibir en español. y estamos teniendo un poco de problemas de audio, pero dijo este hace fuertes, empoderados y en salud. Ok. Y no estamos. Ofelia. Ya estamos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Perdón por las cosas técnicas, pero vamos a estar arreglando eso y aquí nos vemos para la semana que entra el próximo jueves a las 12 del día. Ok, chicos. Ok, we're good. Estamos. Adiós. Dope. We'll check it later. Sorry, I cut it off too soon. It's all right. Perfect. I have three screens on and everybody all of the stuff happening at the same time was hard. It was.